¿Me vas a tomar una foto? Sí. Sí, cárguesela. Ay, pero si qué. Mire, aquí le traemos una pequeña despensa a Doña Carmen. Sí. Esta despensa se la manda un suscriptor anónimo. Pero, este, cosi... Pues, le las gracias de mi parte. Díganle que Dios la bendiga o lo bendiga por siempre. Le aumente su dinerito, su trabajo. Que no se enferme. Que gracias a Jehová Dios me lo tenga bendecido y lo lleve en el hueco de su manita y que me lo cuide mucho a esa persona, que le doy las gracias y que no tengo con qué pagarle. Sí. Solo por pidiéndole a Dios por esas personas o personas, no sé. Sí, mire. Que muchísimas gracias. Sí, sí, gracias a Dios. Y entonces, este, nos unimos cocinando y recordando con Francis y Nena Blos, nos unimos para promover esto, que nos, los, este, que tienen buen corazón, apoyen. Y entonces, ahorita, esta fue la siguiente despesa que entregamos y que, pues, como dice la señora, que está muy agradecida con nuestro instructor anónimo y que, pues, siempre, siempre tenga vida y salud, ¿verdad? Y que, este, gente generosa, pues, hay poca. Siempre he dicho que da el que quiere, no el que tiene. Y Dios ve lo que sentimos en nuestro corazón. Y tengo dos ayudantes que me vinieron a ayudar. Bájenla si quiere. Sí, ya la estamos castigando. Ajá, puedo. Sí, ya, don Victorino, gracias. No, vamos a ir caminando. No, 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 no. Se van a fallar los hombres. No, ahorita nos vamos caminando, don Victorino. Gracias, ajá. Lo que quieren es caminar. Ajá, y, este, y entonces, por eso, este, estamos muy agradecidos y por la confianza que nos brindan nuestros suscriptores. Ya le pagué. Y, este, voy a, aquí, bueno, todavía pertenece a Moyoxingo. Aquí está, este, la callecita que va para Moyoxingo. Entonces, espero que, que todos los seguidores y todos que me ven mi canal, que, pues, agradezco su disposición y su tiempo para ver mis videos de aquí en Iscamilpa. Pues, bueno, que tengan bonita tarde, que Dios me los bendiga. Y, seguimos aquí. Mañana, primero Dios, vamos a seguir repartiendo otras. Y, como vamos obteniendo, pues, vamos dando, ¿ok? Bueno, hasta pronto y que Dios me los bendiga a todos. Bonita tarde, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! que hay mucha naturaleza está muy bonito buenas tardes bueno me despido ya nos van a invitar un trago de agua hasta pronto y que tengan bonita tarde